Este jueves, el buscador internacional Google dedicó su doodle al muralista mexicano José Clemente Orozco para rendirle homenaje a 134 años de su nacimiento. Santiago Solís fue el encargado del doodle que plasmó en la artista frente al jaguar que aparece en las riquezas nacionales, mural que se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el centro de la Ciudad de México. Orozco nació un 23 de noviembre de 1883 en Ciudad Guzmán, Jalisco. Cuando era joven, su familia se mudó a la Ciudad de México, donde a menudo se cruzaba con el caricaturista satírico José Guadalupe Posada en su camino a la escuela. En su blog, la compañía de Mountain View apuntó que estas reuniones despertaron en el joven una aguda conciencia política y un profundo amor por el arte, un poderoso medio después de la Revolución Mexicana, donde Orozco se convirtió en uno de los tres grandes del arte mural mexicano. Reseñó que sus primeros frescos extensos y emotivos fueron inicialmente comisionados por el gobierno. No obstante, comenzó a contradecir a sus propios patrocinadores, con obras como Maternidad y La Trinchera. Por esta relación paradójica, dejó el país por siete años para vivir en Estados Unidos, donde ganó renombre internacional por obras como Prometeo y The Epic of American Civilization. Cuando regresó a México, Orozco comenzó a trabajar en los frescos de Hospicio Cabañas, murales que trazan el tramo de la historia mexicana desde las civilizaciones indígenas hasta la Revolución. Orozco falleció el 7 de septiembre de 1949 en la Ciudad de México, mientras trabajaba en los primeros trazos de un mural en el edificio multifamiliar Miguel Alemán. Sus restos fueron sepultados en la rotonda de las personas ilustres en la capital del país, Notimex.